Un lugar poco conocido, pero que vale la pena poder hacer una vuelta por la iglesia de San Ignacio de Loyola porque hay un túnel de los jesuitas del siglo XVIII. Este es el informe. Buenos Aires tiene mucha historia y lugares ocultos. Hoy te mostramos la iglesia de San Ignacio de Loyola, donde vas a conocer uno de los túneles más antiguos de la ciudad. Hay mucho mito respecto de estos túneles, posiblemente hayan unido muchos edificios, pero hoy desconocemos la totalidad de la red de túneles. Sabemos, por ejemplo, que el túnel donde estamos ahora es un túnel que pasa por abajo del colegio y de la iglesia y que iba al Cabildo de Buenos Aires. De hecho, abajo del Cabildo está la otra parte del túnel. Y acá se ve perfectamente bien el trabajo en la tosca, el trabajo de horadar la tosca, este terreno apto para hacer el túnel a pico, pala, herramientas como hoy tenemos, manuales, que servían para ir dando la dirección de la construcción. El 11 de noviembre de 2021, la iglesia San Ignacio de Loyola volvió a abrir sus puertas al público como uno de los atractivos de la ciudad. Sin embargo, los trabajos de conservación continúan. A raíz de un máster plan de restauración que está llevando a cabo el padre Francisco Baigorria, que está a cargo de la iglesia, del claustro, de todo lo que se visita, las torres y demás, hubo que hacer un trabajo íntegro. Se empezó por acá justamente con los refuerzos de las bases, porque estamos exactamente abajo de la iglesia y de la cúpula de la iglesia. Si estás en la ciudad de Buenos Aires, podés visitar los túneles de la iglesia los días martes, jueves y los sábados con reserva anticipada.